Bueno, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con los motivos de la convocatoria. La oposición clara a lo que este gobierno está haciendo con la amnistía, que creemos que es un delito de cohecho como una catedral, que hemos denunciado ante el Tribunal Supremo, pero no podemos en estos momentos respaldar una estrategia del Partido Popular que genera confusión, porque lo que no se puede es llamar a la gente a manifestarse los domingos diciendo que hay un golpe a la Constitución, y el lunes, en cuanto pasa la manifestación, pactar una reforma de la Constitución con Pedro Sánchez, acordar un mediador internacional para la reforma del Consejo General del Poder Judicial o acordar, como ha hecho en Galicia, excluir a Vox de los debates electorales en los que ya participó en la anterior campaña electoral. Solo se ponen de acuerdo contra Vox y fingen estar en desacuerdo total, afirman que hay un golpe a la Constitución, pero no actúan en consecuencia. Nosotros actuamos en consecuencia, por lo tanto no podemos apoyar lo que consideramos que es simplemente un acto público, un meeting del Partido Popular.